Hola, somos Sofía y Jazmín y nosotras somos Arte Infernal. Arte Infernal es una productora audiovisual dedicada al rock, nacida en el año 2019. Hacemos difusión de bandas, spots, videoclips, diseño gráfico, fotografía y coberturas de recitales y de eventos, entre otras cosas. Tenemos un programa de TV online que se llama Luz Cámara Rock. El año pasado hicimos 36 programas y este año lanzamos una temporada especial de cuarentena desde casa. Durante la cuarentena subamos un nuevo programa, el Naughty Rock, con noticias, notas y un top 5 de bandas under. Recientemente empezamos también nuestro propio programa de radio en BuenaLactitudRadio.com. Le damos mucha importancia al trato humano y respetamos el trabajo de todos los artistas. Nos gustaría trabajar con bandas nacionales e internacionales y curir eventos masivos. Pueden ver todo nuestro contenido en las redes y en nuestro canal de YouTube, Arte Infernal TV. Gracias por el espacio y que sea rock. Esta la tengo servida. Son infernales. Luz Cámara Rock. Así se describe un emprendimiento que se llama Arte Infernal. Es infernal porque se dedican especialmente a contenidos de rock. Ya sabes, si necesitas un video para tu banda, contactalos. Y que sea rock.